Hoy vinimos a explicar las características principales del equipo, cómo se desenvuelve el equipo en el terreno en general, cómo pueden aplicar en los distintos tipos de cultivos que presentan. En esa explicación darle una prueba de lo que pueden hacer con el equipo, qué es lo que puede hacer el equipo, las capacidades que él mismo tiene y cómo pueden hacer ellos para operarlo básicamente también. Hoy día le entregamos un T30 de la línea Agras DJI. Es un equipo que entrega una capacidad de 30 litros de fácil operación y configuración también. Este equipo viene con cuatro baterías y un cargador para esas baterías. Siempre acompañamos al cliente de principio, durante y al fin de su experiencia con los equipos que vendemos desde el principio hasta el fin tenga una buena experiencia.